Hola, buenas noches. Hoy nos hemos juntado, vamos a ser unas mujeres, unas fantásticas campeonas, somos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez mujeres guasangueras decididas a comernos el mundo porque hemos encontrado por fin el camino correcto, hemos encontrado la liberalización real que tanto estábamos buscando, somos mujeres cada una con nuestra propia historia, con nuestros problemas como todos tenemos y enfocadas a tener el éxito y trabajamos en equipo, somos mujeres que nos hemos unido para hacer este hangout y demostrarle al mundo entero cuáles son nuestras intenciones y qué es lo que está cambiando nuestra vida gracias a Guasanga 100%. Todas nosotras, ahora se ha incorporado María y entre salen, todas nosotras pertenecemos al mismo equipo de Guasanga Team, con ello estamos haciendo una fuerza impresionante y estamos llegando a conseguir los resultados que de otra forma quizás jamás hubiésemos conseguido. Puedo decir por mi propia experiencia que mi vida ha tenido un antes y un después, mi vida ahora mismo es muy diferente a como lo era hace cuatro meses, dejé mi trabajo asalariado porque he visto que con Guasanga no tengo límite, voy a llegar a lo máximo que me proponga y bueno, venciendo cualquier cosa que se interponga por el camino. Quería contaros un poquito antes de dar paso a las chicas, qué es Guasanga, ¿vale? Bueno, Guasanga es un sistema, es un sistema online que nos capacita para formarnos y para ser unas internet marketers profesionales. Gracias a este sistema nosotras podemos trabajar desde casa sin ningún impedimento, cuidar a nuestros hijos y desarrollarlo de la forma correcta y de la forma profesional. Guasanga te dota de un sistema compuesto por videotutoriales en el que siguiendo los pasos poquito a poquito y uno detrás de otro vamos a llegar a ser unas profesionales en el mundo de internet. Y bueno, vamos a empezar la ronda de presentaciones. Empezamos por Ana, se va a presentar y nos va a decir de dónde viene. Hola, buenas noches, yo soy Ana Vidal y me conecto desde Galicia, en España. Muy bien, la siguiente es Karen. Karen, hola. Hola a todos, soy Carmen Álvarez y me conecto desde Edimburgo, Escocia. Muy bien, Sofía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía Liceras y me conecto desde Barcelona, España. Muy bien, Eva, ¿tu turno? Hola, soy Eva María Gallego, me conecto desde Alicante, España. Bueno, ahora es el turno de España, que está aquí a mi lado compartiendo PC. Hola, soy Ana Tendero y me conecto desde Alicante, España. Vamos a por Beatriz. Hola, Beatriz. Hola, soy Beatriz Vidal, me conecto desde Galicia, en España. Muy bien, gracias Beatriz. Turno de Mónica. Mónica, el micro, el micro, que no te hemos oído. El micro. Vale, Mónica, el micro. Vale, bueno, pues vamos a Mariani, Mariani se ha caído. Vamos a por Cristina. Cristina, Cristina. Hola. Hola. Hola, ¿se me ve? Sí, se te ve. Hola, ¿qué tal a todos? Yo me conecto desde Aranda de Duero, Burgos. Aquí estoy, a ver si podemos escuchar a las otras. Gracias por estar aquí, Cristina. Patricia. Hola, Patricia, es tu turno. Hola, chicas. Soy Patricia McCartney y me conecto desde Cape Coral, Florida. Muy bien, gracias. ¿Tienes ya voz, Mónica? Creo que si me escuchas. Perfecto. Cuéntanos, ¿de dónde vienes, Mónica? Ok. Soy Mónica García, soy venezolana y me conecto desde Bursburg, en Alemania. Gracias, Mónica. Bueno, va a empezar la primera valiente, que ha sido Ana Vidal, la primera que ha dicho yo. Ana, vamos a escuchar tu testimonio y dinos cuál era tu vida antes y después de conocer Guasalda, cuéntanos qué ha cambiado. Gracias. Hola, gracias Ana María. Bueno, pues yo voy a intentar un poquito contar mi historia para compartirla pues con todos vosotros, ¿no? Hasta los 30 años yo tenía una vida completamente tradicional, un trabajo fijo, tradicional, un negocio, un pequeño negocio junto con mi ex marido. Tenía mi casa, tenía un matrimonio perfecto con dos hijas y en ese momento, justo cuando cumplo los 30 años, mi vida cambia completamente porque me surge pues una separación, ¿no? Y en ese momento me quedo sin casa, me quedo sin negocio, dejo mi trabajo porque me voy a vivir a otro lugar con mis dos hijas, que en ese momento tienen dos y cuatro años. Y empiezo radicalmente desde cero. Mi vida, digamos que empieza ahí, hace pues el próximo mes diez años y en estos diez años pues realmente es cuando he empezado a conocerme a mí misma, a buscar lo que quiero de la vida y a dar los pasos necesarios para conseguirlo. Inicialmente, lógicamente, tengo que dar de comer a mis hijas, busco un trabajo tradicional, empiezo nuevamente un pequeño negocio, pues que a raíz de la crisis pues he tenido que cerrar y en todos estos años sí tenía una inquietud, sí tenía ganas de buscar algo diferente, me parecía que las cosas tienen que poderse hacer de otra forma y entonces empiezo a buscar negocios, conozco el multinivel, es un sistema que me gusta pero no acaba de convencerme y empiezo a buscar negocios online. Entonces hace dos años decido dejar mi trabajo, entonces tenía otra vez un trabajo fijo, tradicional, decido dejarlo porque no quiero que un jefe o una empresa ponga limitaciones ni a mi sueldo ni a mis capacidades como persona o como profesional. Entonces sigo buscando negocios online y encuentro Wasanga hace tres meses aproximadamente y encuentro el equipo Wasanga con Javier Lafarga. Entonces me planteo que tengo que perder, pues como no tengo nada que perder y veo que Wasanga me ofrece un sistema sencillo que puedo duplicar, con el que puedo ayudar a muchas personas que no saben nada de negocios online, todo el mundo puede hacerlo y tengo sobre todo un gran equipo que es Wasanga Team, un equipo humano que va a estar siempre ahí para ayudarme, pues decido hacerlo. ¿En qué ha cambiado mi vida en estos tres meses? Pues en lo personal he conseguido libertad, yo trabajo donde quiero, trabajo cuando quiero y sobre todo con quien quiero trabajar, no tengo límites en mi crecimiento, tengo tiempo para dedicar a mis hijas y uno de los factores que yo considero primordial es que tengo la oportunidad de mostrarles a mis hijas que ellas pueden construir sus propias vidas. Con esto doy paso a la siguiente compañera. Gracias. Gracias Ana, un testimonio espectacular. Karen, ¿es tu turno? Bueno, yo me dedico desde hace años al marketing en internet, a las estrategias de social media y al marketing viral y bueno, lo que a mí me pasaba era que no me gustaba el mundo tal y como lo veo, tal y como está diseñado, funciona. El gran problema es que cómo eliminas la injusticia, el sufrimiento, la desigualdad, todo lo que no nos gusta, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento de cambio de paradigma, que esta sociedad está cayendo, que realmente se está desmoronando este sistema porque ya no funciona, es un sistema obsoleto y estamos en un momento de cambio, de transición de una sociedad materialista, que es la que hemos conocido hasta ahora, a una que viene, que creo que es el futuro, lo que nos espera, que es una sociedad basada en el altruismo y en la cooperación. Lo que a mí me ha aportado Huasanga es que he encontrado en este sistema, en esta herramienta, todo lo necesario que nos permite realizar esta transición o este cambio al nuevo sistema que viene. Gracias. Gracias, Karen. Sofía, te toca a ti. Buenas. Bueno, pues yo soy una persona que siempre ha estudiado mucho, yo tengo, digamos, la educación que me han hecho, pues es la tradicional, la de toda la vida, evidentemente vengo de una familia que ha trabajado siempre duro para sacarnos adelante y son los valores que me transmitieron y me han transmitido siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he estudiado, además me gusta mucho, con lo cual decidí licenciarme en Ingeniería Química y, bueno, pues desde hace más de cinco años que ya tengo el título, ¿no? Evidentemente como mi formación, digamos, financiera no era en esos momentos la que debía de tener, porque yo tenía la educación de toda la vida tradicional, pues yo me pongo a trabajar enseguida que acabo la carrera, ¿no? Me pongo a trabajar, mi trabajo de toda la vida, como decía Ana, ¿no? El, bueno, estar en una oficina, en un horario, en unas responsabilidades que te las pagan, pues con un sueldo siempre constante, ¿no? Y, bueno, desde hace dos años, en el 2010, encuentro otra, una oportunidad de negocio, que es el negocio de redes y decido dar un cambio en mi vida radical y irme del trabajo, ¿no? No me fue como me esperaba, la verdad es que es algo bastante complicado, me frustré bastante y, bueno, de los errores se aprende y me fui a través a trabajar en un horario convencional que dejé en septiembre del año pasado. Otra vez por lo mismo, la historia de la crisis, me vendieron el cuento de la crisis, ¿vale? Y, bueno, me fui al paro, pero ya con otra idea en la cabeza, ¿no? Quería, vamos, sí o sí, aunque sabía que me había frustrado aquella vez, yo quería luchar por mis objetivos, tener claro qué es lo que quiero en mi vida, que no es tener un jefe en absoluto, quiero tener mis propios horarios, quiero ser también independiente económicamente y, bueno, alcanzar así, pues la libertad financiera también, ¿no? Me empecé a educar de la educación financiera con los negocios en red también durante varios meses, pero seguía sin funcionarme hasta que encuentro Guasanga, gracias a Ana María Gallego, que es una esponsora estupenda y, bueno, me enseña otra manera de hacer los negocios en red y de tener una red sólida, de poder trabajarla, gestionarla con Guasanga, ¿no? Que es lo que me da actualmente, me da esa libertad de poder estar desde mi casa trabajando, gestionando unas redes que realmente, pues, con el tiempo serán sólidas y profesionales, porque estamos creando vínculos muy, muy buenos con la gente del equipo. Estoy trabajando con un equipo de mujeres y de hombres que son geniales y, bueno, pues, yo quiero enseñar, evidentemente, por qué te digo esto, ¿no? Porque, eso, eso. A ver, a ver, a ver, Sofía, a ver, aún vendes tu negocio, la parte de abajo no se ve, de manera tradicional, genial, fantástica. ¿Vale? Esa es gran alumna. Yo amo Guasanga 100%. Muy bien, Sofía. Es de valores. Gracias. Gracias a ti, ¿cómo no voy a ser una buena esposa, si tengo la mejor alumna? Gracias, Sofía. Es el turno de Eva, Eva María, que es, bueno, voy a decirlo, es mi queridísima hermana y, bueno, va a hablar. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué hacías antes y qué haces ahora? ¿Qué te ha cambiado con Guasanga? Bueno, pues, yo os voy a resumir mi vida de lo que era un antes y un después de conocer Guasanga. Yo soy madre soltera, tengo un niño de cuatro añitos y hace dos años que no tengo un trabajo y al principio me pareció una buena idea para poder disfrutar más tiempo con mi hijo. Pero la crisis continúa y tomé la decisión de cambiar mi forma de pensar, de ver la situación desde otro punto de vista, cambié también mi forma de actuar, decidí desconectar del mundo y vivir mi propio mundo. Y lo más importante, decidí emprender y no depender de nadie. Y entonces, un día me presentaron en el proyecto Guasanga, donde me explicaron que no hacía falta tener conocimientos de internet y lo más importante fue que la inversión era mínima y que iba a tener unos altos ingresos. Y esa fue mi clave, donde me dio a decidir, a decidir este negocio ya que no tenía nada que perder. Y ahora mismo estoy sorprendida de mí misma, de todo lo que estoy haciendo, porque jamás en mi vida me imaginé qué iba a hacer. Y deciros que estoy feliz, 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 feliz con este negocio Guasanga. Y eso, nada más, que estoy muy feliz. Y ya está, eso es todo. Gracias. Me alegro, me alegro, Eva. La felicidad es una característica general de todas las mujeres que estamos aquí ahora mismo. Somos muy felices. Realmente. No es mentira, ni os estamos vendiendo nada. Es real. En este equipo, las mujeres de Guasanga Team somos muy, muy felices. Hacemos unión, hacemos lazos y somos personas que entre nosotras nos ayudamos. Y eso hace que se hagan relaciones muy especiales. Vamos a pasar a la siguiente, que es mi amiga y mi vecina, Sonia. Nos conocemos desde hace seis años. Sonia, es tu turno. Cuenta tu experiencia, que también es muy profunda. Vale. Bueno, pues, hola, buenas. ¿Por qué estoy en Guasanga? Pues, bueno, primero por mis ganas de salir de adelante. Yo tengo un trabajo convencional, soy jefa de estación en una empresa pública. Y, bueno, mi marido está en el paro y lleva ya tres años. Tres años, sí. Entonces, estamos buscando algo diferente porque hace dos años pusimos un negocio y a los once meses tuvimos que cerrarlo. Entonces, ya hemos visto que por ahí no vamos. Y, claro, tenemos dos niños. Y, bueno, en principio también muchos gastos y como todo el mundo, vamos. Y luego, pues, un día llegó Ana, me contó lo que era Guasanga. Y, bueno, con Guasanga, pues, me ha cambiado la forma de generar ingresos. Vamos, y estoy muy contenta. Y, bueno, de todo el rumbo que está tomando mi vida. Y, bueno, encantada. Dime la ilusión que tienes ahora, que no tenías hace dos semanitas que iniciaste con Guasanga. ¿Te ha cambiado la ilusión? Sí, me ha cambiado bastante. La perspectiva que tienes de futuro, Sonia. Me alegro de haber formado parte de ese cambio. Vale. Seguimos. La siguiente es Beatriz. Hola, cariño. Cuéntanos. Hola. Hola, Ana. Hola a todos los que están escuchando. Os voy a contar un poquito mi historia. Yo estuve durante 23 años trabajando por cuenta ajena. Soy madre de dos hijos adolescentes, una niña de 18 años y un niño de 16, lo cual ya da mucho trabajo en por sí. Yo tenía una cierta estabilidad con ese, bueno, ese trabajo tradicional en el que llevaba ya 20 años, pero me di cuenta de que realmente era una seguridad solo aparente y una estabilidad solo aparente. Y me di cuenta, pues, cuando hace más o menos seis meses me plantearon una serie de cambios en mi trabajo que no me convenían porque me restaba muchísimo tiempo de estar con mis hijos. Entonces, dije, no, eso no puede ser, aparte que me limitaba, pues, tanto mi crecimiento personal como mi crecimiento profesional y sobre todo económico. Entonces, decidí que no, que nadie me iba a poner límites ni a mi crecimiento ni a mi economía. Entonces, empecé a indagar, empecé a interesarme por otro tipo de negocios y gracias a mi hermana, Ana Vidal, conocí los negocios online, los negocios de marketing de recomendación y hace dos meses y medio más o menos conocimos, pues, Guasanga, de manos de Javier Lafarga y Benito de la Cruz. Y realmente el negocio en sí ya me pareció muy interesante. El tener una plataforma de formación online para formarte en lo que quieres hacer ya es un puntazo. Bueno, aparte del sistema de comisiones, que también me pareció lo más sorprendente que había escuchado, pero sobre todo lo que me incitó a firmar con Guasanga, a hacer este negocio, fue Guasanga Team, el equipo en sí. El valor de la gente que integra Guasanga Team, la calidad humana de esa gente que está siempre dispuesta a ayudarnos cuando lo necesitamos, da igual a qué hora, da igual el tiempo que necesites, ellos están siempre ahí. Eso fue lo que realmente a mí me incitó a hacer Guasanga y la verdad es que fue la mejor decisión que pude tomar y estoy feliz, feliz, feliz como Eva María. Muy bien, Beatriz, y muy feliz de compartir contigo estos momentos. Gracias. Es el turno de Mónica, es otra de nuestras chicas más internacionales. Mónica, cuéntanos qué ha sido un antes y un después en tu vida. Gracias. Bueno, hola. Les cuento un poco más o menos de mi historia. Yo vivo en Alemania desde hace 10 años. Actualmente trabajo como account manager en una empresa de exportación y desde hace dos meses tengo mi negocio online con Guasanga. Mi vida antes de Guasanga, rutina, me asfixiaba la rutina. Yo pensé que la manera de ganarse la vida era trabajar o matarse ocho horas en una oficina para trabajar con un jefe. Y bueno, en diciembre del 2012 vi un video en internet donde una chica contaba que a través de un blog y compartiendo información de un tema que a uno le guste, uno podía generar ingresos en internet. Eso me llamó muchísimo la atención, pero para aquel entonces pues me entraron muchos miedos, muchas dudas, muchos temores y dejé pasar el tiempo. Y fue en marzo cuando vi un hangout, esto que estamos haciendo ahora, donde vi a Antonio Zambrano, mi actual sponsor. Él dio su testimonio donde contaba que sin tener ningún conocimiento técnico, montó su blog y en dos meses ya estaba generando o monetizando en internet. Y más que eso, lo que más me gustó fue la forma en que él se comunicaba y decía que estaba súper feliz, súper contento con su grupo, que se estaba realizando y estaba creciendo mucho. Y bueno, yo entré a partir de ese momento. Y desde entonces, desde hace dos meses, yo también soy muy feliz. Me divierto muchísimo. Se acabó la rutina. No hay un día en que yo no aprenda algo nuevo todos los días. Me divierto con mi grupo. Aprendo mucho haciendo mis artículos. Me divierto con ellos. También disfruto haciendo mis videos, compartiendo con la gente. Y bueno, va a llegar un momento donde yo no voy a depender más de mi empleo tradicional y voy a vivir de los ingresos online desde la comodidad de mi casa, como mucha gente lo está haciendo ahora. Y bueno, gente que conozco, como tú, Ana, que ya estás generando ingresos. Y bueno, súper contentísima. Y quiero que sepan las personas que están escuchando que nosotras estamos haciendo este esfuerzo para hacerles llegar a las personas que esto es real, esto existe, esto es posible. Ana. Gracias, Mónica. Parece que fue ayer cuando entraste, hace solo dos meses, y sin embargo parece que nos conozcamos de toda la vida. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Muy bien, muchas gracias, Mónica. Bueno, ahora mismo era el turno de Mariani Bermúdez. Esto va por ella, en dedicación, porque al final nos ha podido conectar. Ella estaba deseosa de estar con vosotros y contaros su experiencia. Ella es Mariani Bermúdez. Mariani, va por ti, un besito. Es el turno ahora mismo de Cristina. Hola, Cristina, cuéntanos tu experiencia personal y en qué te está cambiando el estar en este equipo de mujeres fantásticas. Hola, buenas otra vez. Bueno, pues yo cuando conocí un poco todo este tema de los negocios en red, pues hace ya cinco años que conocí un poco el multinivel, porque yo siempre he sido un poco emprendedora y me parecía que cuando me presentaron este tipo de programas, pues me gustó porque podías ayudar a los demás a ganar dinero y ganar dinero tú también. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, pero a la vez nunca llegué a despegar en este tipo de negocios. Entonces, luego ya cuando me ofrecieron esto de poder trabajar online, pues me parecía el negocio del sueño, porque la verdad es que poder trabajar desde tu casa y con toda la comodidad y que todo esté automatizado, pues me pareció que era ideal. Entonces, ahí me lancé y bueno, ahí estoy también muy contenta como vosotras, cada día trabajando y también muy contenta escribiendo mi blog, porque puedo aportar muchas cosas, me gusta escribir de lo que me apasiona y eso pues me da mucha alegría de saber que estoy dando algo a los demás también que no esperaba que iba a dar, sabes, que no pensaba que iba a dar nunca todas estas cosas que han salido de mí y encima pues eso, estoy súper contenta de que estéis vosotras aquí, que cada día haya más mujeres, que seamos un ejemplo para ellas, que podamos ayudar a tantas a que hagan lo mismo, que es una cosa muy fácil y que al final, pues eso, como ha dicho Mónica también, pues la inversión es pequeña para lo que realmente te aporta, porque te aporta muchas satisfacciones personales y bueno, pues los ingresos ilimitados, eso ya luego cada uno en función de lo que trabaja. Yo tengo un kiosco y lo compatibilizo con mi kiosco, porque tengo un negocio familiar y bueno, también hay algo de apego familiar ahí, pero bueno, yo en cuanto pueda también viviré de esto, si todo me va bien y aquí sigo porque no tengo intención de dejarlo para nada, tengo mucha ilusión y mucha perseverancia y eso es todo, que os animéis todas las mujeres que tengáis problemas económicos, porque aquí tenéis una salida acojonuda. ¿Cuántos hijos tienes, Cristina? Tengo tres, tengo una niña de ocho casi, otro de cinco y otra de tres, una pequeña. Yo cuando conocí al multinivel, pues tenía a mi niño cinco años, pero luego cuando tuve el embarazo de la tercera, pues ya se me quitaron un poco las ganas y luego me entró una gana de emprender tan fuerte que ya no se me ha quitado. Bueno, pues juntas vamos a ver el éxito y juntas vamos a viajar por el mundo. Cristina, tú sigue así, que los resultados ya los estás viendo y vas a ver más. Gracias. Sí, 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 a vosotras. Vale, hasta luego. Es el turno de nuestra querida Patricia, también una de nuestras chicas más internacionales, desde Estados Unidos. ¡Guau, impresionante! Estamos bien lejos, estamos bien lejitos, cruzando el océano. Muy bien, cuéntanos los estudios. Hola, ok, hola, buenas tardes para todos. Bueno, mi historia tiene muchas cosas, en verdad parece un collage de emociones y de sentimientos y de profesiones. Yo llegué a Estados Unidos ya hace 11 años, me casé a los dos meses y bueno, me enamoré muy rápido y siempre, como no hablaba mucho el idioma, pues tenía que buscar qué tenía que hacer. Y una de esas cosas, pues, me interesé por la parte online porque podía estar en casa. En esa época mi esposo que yo tenía, tuvo un accidente y perdió su pierna y yo no podía hacer nada, yo tenía que estar todo el tiempo en casa y estaba embarazada. Entonces lo único que yo vi era por la internet, que era lo que yo tenía que hacer. Tenía mi profesión de periodista, no podía trabajar porque no hablaba el idioma inglés, solamente el español. Y bueno, así comencé siempre a investigar, conozco varios sistemas en la parte online y me habían apasionado. Y a través de uno de ellos, poniendo uno de mis productos a la mente en una de esas compañías online, conocí a Huazanga por un pop-up. Y bueno, allí he tenido la oportunidad de, me contacté con la primera persona, he sido periodista, he trabajado aquí también en un periódico. Entonces, ¿por qué me gustó mucho Huazanga? Quiero decir, cuando contacté a Benito de la Cruz y cuando veía que yo como periodista aquí en el área donde yo vivo, que hay Coral, Florida, es al suroeste de la Florida, a tres horas de Miami, es una ciudad pequeña. Y aquí los negocios son también pequeños, ¿no? Pero gente con muchas ganas de trabajar y necesitaban más herramientas. Y yo estaba buscando esas herramientas. Y esas son las que me ha dado Huazanga, tanto a mi nivel online y offline, el cual me da satisfacción, me da alegría, porque estoy aplicando y estoy ganando y me causa felicidad. Igual que alguna de mis compañeras, estoy pasando por momentos difíciles, pero me ha gustado mucho porque tengo, en un negocio online, si tú no tienes un sponsor que te motive, que te lleve arriba a un segundo nivel, no logras nada. Hay que aprender, hay que leer para poder seguir adelante. Si no lo hacemos, estamos perdidos. Yo me siento muy feliz en verdad de estar aquí en Huazanga porque todas las experiencias negativas me han dado fuerza para levantarme. Yo me caí hoy y de pronto tú que nos estás viendo también te has caído hoy, te sientes derrotado y fracasado. Pero ¿sabes qué? Huazanga es una buena oportunidad para que vengas acá y tomes el timón con nosotros y naveguemos en el mismo barco. Gracias Patricia, eres una máquina, sois todas unas máquinas. Bueno, os quiero decir que si estáis aquí es porque alguien nos ha invitado a ser parte de este Hangout y alguien ha pensado en vosotros porque quizás tú ahora mismo que nos estás viendo necesites un cambio, un cambio en tu vida. Todos estamos llenos de crisis, de problemas, desde pequeñitos nos han educado en la escasez del dinero, todo lo que hay a nuestro alrededor nos afecta negativamente y la persona que te ha invitado a ver este Hangout está pensando que esta quizás puede ser una oportunidad para ti. Si tú quieres darte esa oportunidad, yo te animo a que accedas a esa persona que te ha invitado, te pongas en contacto con ella, igual que si te hemos invitado cualquiera de estas mujeres maravillosas que estamos aquí y fantásticas. Hombre, yo me doy los besitos, pero es que son todas maravillosas. Te invito a que te pongas en contacto con nosotras y accedas a nuestro blog, accedas a nuestro link, te vamos a resolver todas las dudas, te vamos a ayudar, te vamos a acompañar. Nosotros no somos personas que dejamos tiradas a las personas, formamos parte de un equipo fantástico, bien estructurado, en el que el apoyo es constante y no vas a estar solo. No tengas miedo, si te da miedo el tema online, yo te puedo decir que no tenía ni idea. No te dé miedo porque tú puedes ser capaz. Y con la ayuda de cualquiera de estas mujeres, no me digas tú a mí que no te apetece emprender una nueva vida, si lo que realmente estás buscando es un futuro mejor para ti y para tu familia, que es lo más importante. Vamos a despedirnos, vamos a dar paso conforme hemos hecho el orden. Ana Vidal, es tu despedida. Bien, pues a mí simplemente me gustaría despedirme diciéndole a las personas que nos están escuchando que si nosotras lo estamos consiguiendo, todas las mujeres que estamos aquí y todo el equipo Wasanga Team en general, que ya creo que somos más de 200 personas, tú también puedes conseguirlo. Solo tienes que buscar a la persona adecuada que te ayude y que te guíe. Por lo tanto, es a lo que te invito, a que busques a esa persona y le pidas su ayuda. Un abrazo. Gracias, Ana. Un abrazo, Karen. Bueno, a mí lo que me gustaría decir nada más es, lo que queréis o lo que quieres es salir de este sistema que nos han impuesto. Sin duda, esta es la forma de hacerlo. Bueno, que te des a ti mismo la oportunidad de comprobarlo. Solo eso. Gracias, Karen. Guapísima. Sofía. Bueno, pues yo quiero decirte que Wasanga no es el mejor negocio del mundo y es que el mejor negocio del mundo eres tú. Entonces, si Wasanga lo que nos va a dar es la oportunidad de demostrarte que realmente eres tú el mejor negocio que vas a encontrar en tu vida. Así que si quieres sacar el máximo partido de ti y, bueno, aquí estamos para ayudarte y te animo. Gracias. Fantástica, Sofía. Mi chica de Barcelona. Guapísima. El pana, Eva, ¿te toca? Bueno, pues yo voy a decir que a aquellas personas que no penséis que la sociedad os va a sacar de la crisis. Porque para salir de la crisis todo depende de uno mismo. Y os puedo asegurar que Wasanga merece la pena intentarlo. ¿Listo para comenzar ya? Gracias, gracias. Buen final, Eva. Sonia, es tu turno. Vamos. Bueno, pues con este equipo de personas que se encuentran aquí conmigo vamos a alcanzar todos nuestros sueños. Y, bueno, te animo a escribir en mi canal y que me dejes un comentario. Muy bien, fantástico. Gracias, Sonia. Has sido muy valiente por estar aquí. Pese a los miedos que muchas hemos tenido y el temor de estar aquí en directo ante todos vosotros, somos valientes y hemos decidido dar el paso. Gracias, Sonia. Bueno, es el turno de mi queridísima Beatriz. Bien, pues yo os quería decir que, bueno, si estás viendo este Hangout es porque dentro de ti tienes alguna inquietud que te está moviendo a verlo. No dejes que tus miedos te paralicen. Toma acción, hazlo hoy, no esperes a mañana. Yo estaré encantada de ayudarte. Pregúntame y trabajamos juntos. Gracias, guapísima. Bónica, tesoro, es tu turno. Bueno, solo me queda decirles que se atrevan, tomen la vida en sus manos. Nosotras hemos cambiado nuestras vidas y ustedes que están allí al otro lado también pueden hacerlo. Y, bueno, el secreto del éxito, algo que leí esta mañana en un post por allí, es parar de soñar y comenzar a actuar. Si quieres saber más de mí, visita mi blog y estamos a la orden. Gracias, Mónica. Cristina, preciosa, te toca. Me toca. Bueno, yo solamente quiero decir que, pues que os animéis, que las mujeres que queráis ser dueñas de vuestro tiempo y estar con las personas que queréis estar y donde queréis estar, como digo yo, pues que os animéis a empezar y que yo también estoy aquí para ayudar al que quiera empezar conmigo porque no todo el mundo tiene la misma experiencia pero cada uno va paso a paso y, bueno, todos los pasos que podemos mostrar a los demás, pues desde como ha empezado Ana desde cero, todos hemos empezado desde cero alguna vez. Entonces, pues todos, yo también estoy dispuesta a ayudar a la persona que empiece desde cero, a cualquier mujer que quiera ser libre de su tiempo y quiera tener ingresos ilimitados. Y eso, ahí tengo mi dirección y, bueno, si queréis saber de mí, ahí estoy en las redes. Hasta luego. Gracias, Cristina. Fantástica. Es el turno de nuestra magnífica Patricia. Hola, Ana María. Quiero terminar mi intervención con unas palabras que he aprendido de mi sponsor, Rixio Abreu. Él dice, Patricia, y yo quiero decirle a cada uno de ustedes lo que él me ha enseñado, lo voy a transmitir. Cada uno de nosotros somos increíbles, sí, tú que estás detrás de esa cámara. Tú no tienes que pensar qué es lo que está pasando en este momento, no importa tu pasado, no importa cómo los demás estén pensando de ti, que a pesar de que no nos conocemos personalmente, nosotros podemos ayudarte a ti al 200%. Estoy lista a darte la mano, que vengas a caminar conmigo y me comprometo al 200% a ayudarte a que alcances tus metas y tus sueños, sin importar lo grande que tú quieras llegar a ser. Creo que realmente se puede hacer todo en la vida, pero por favor, nunca te rindas. Bye. Muchísimas gracias Patricia. Bueno, hemos llegado al final de este Hangout. Sois magníficos por el hecho de estar aquí y por el hecho de habernos seguido hasta el final. Realmente somos personas que ayudan a personas y estamos evolucionando y jamás nos hubiésemos imaginado ninguna de nosotras que ahora mismo íbamos a estar aquí en un Hangout en directo para la comunidad hispana. Os animo a que os pongáis en contacto con la persona que os ha invitado y a que os pongáis en contacto con cada una de nosotras, la persona que te ha invitado, cada una de estas mujeres. Tenemos algo muy importante que enseñarte y si tú estás dispuesto, nosotras estamos dispuestas a ayudarte. Emprende este camino que de seguro es el mejor que el que hay ahora mismo en la situación en la que estamos. Amigos, hemos llegado a nuestro fin. Chicas, a la de 3. Guasanga 100%. Una, dos y tres. Guasanga 100%. Guasanga 100%. Guasanga 100%. Muchos besitos, 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 besitos. ¡Adiós! ¡Caren! ¡Bye, bye! ¡Patricia! ¡Sofía! ¡Chao! ¡Muchas manos y dad! ¡Chao! ¡Buenas noches, amigos! ¡Buen fin de semana! ¡Chao, Dani! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!